Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso a Viguala TV Mi nombre es Noe García, más conocido como El Zombie En este video aprenderemos a tocar el ritmo del danzón Quizás ustedes se preguntan, ¿cuál es ese ritmo? ¿Han escuchado? Una de esas, o quizás Bueno, eso es lo que aprenderemos hoy Si les gusta la idea, por favor, dejen su like y quédense aquí Vamos a comenzar muy fácil Como pueden ver, abajo están las flechas y están en colores Primero vamos a hacer las dos verdes y las dos rojas Quizás vamos a hacer un acorde menor Vamos a hacer Mi menor, ¿ok? Ya que esos acordes son muy chidos de aprender Ok, como pueden ver, es una hacia abajo Una hacia arriba Y luego dos hacia abajo ¿Ok? Vamos a hacerlo de esta manera Un, dos Vamos a poner el metrónomo Ya que el metrónomo nos ayuda bastante Si a ustedes no les ayuda No sé qué les puede ayudar Un, dos Un, dos Un, dos Lo vamos a hacer un minuto Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Lo podemos hacer medio rasgueado O seco Como ustedes quieran Como ustedes quieran A mí me gusta un poquito más El seco casi no así no Aunque es más directo Y más como debería de ser Pero a mí me gusta más rasgueado Obviamente no todo Ok, ahora vamos a meter la siguiente flecha Que es la flecha blanca Que después de él Sería para arriba Ahí lo que queremos hacer Es subir Obviamente con el dedo gordo Ahora vamos a tratar de pegar Los primeros tres Las dos verdes Las dos rojas Y la blanca Un, dos Tres Cuatro Vamos a hacer Un, dos Tres Ok Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos Tres Tres Un, dos Tres 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 Ahora vamos a meter las dos rojas que le siguen a la flecha blanca Vamos a hacer esto Un, dos Recuerden, un hacia abajo Un, dos Después de que hacemos el hacia arriba, el blanco, son dos hacia abajo ¿Todo? Un, dos Ahora vamos a meter la última parte Que cierra todo este ritmo, se puede decir Que después de los dos hacia abajo Y ya lo hemos hecho Bueno, ahora vamos a hacer la primera parte Y vamos a cortar en la última flecha que va para arriba ¿Ok? Vamos a contar dos Uno, dos ¿Ok? Tres, cuatro Uno, dos, 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 tres, cuatro Algo que tenemos que hacer es cuidar cuando vamos para arriba Porque hasta a mi se me está adelantando un poquito el pulgar Entonces lo que voy a hacer es voy a dejar un poquito más largo La mano abajo Dos, tres, cuatro Porque queremos estar exactamente con el click Uno, dos, tres, cuatro Vamos a hacer unos dos más Cuatro Y ya lo vamos a hacer más rápido Uno, dos, tres, cuatro El último Dos, tres, cuatro Ahora le vamos a ir aumentando un poquito al metrónomo Creo que le vamos a aumentar Ahorita estamos a 70 Recuerden el tiempo de un danzón creo es tres cuartos ¿Ok? Si hay alguien que sabe el verdadero tiempo déjenme saber por favor Pero creo que es tres cuartos ¿Ok? Y ahorita estamos a 70 Le vamos a subir ya a 80 Va Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ese Ese no es el tiempo correcto pienso yo para hacerlo Pero estamos contando cuatro para tener más espacios Uno, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Uno, tres, cuatro Uno, dos, 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 tres El último Ahora vamos a subirle otra vez otros 10 Bueno, vamos a subirle ahorita a 90 Ya que lleguemos a 100 lo vamos a pegar Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ustedes siguen contando en su cabeza Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro El último Y vamos a hacer 100 Ahora vamos a poner el metrónomo a 100 Y ahora vamos a pegar las dos partes Ahorita ya vieron Ahorita ya vieron que ya las pegué las dos partes aquí abajo Y de ahí se repite todo Uno, dos, tres, cuatro Quizás mejor vamos a retrocederlo Vamos a hacerlo a 80 ¿Ok? Ya pegado Va Uno, dos, tres, cuatro Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a hacer una parte primero Otra vez, nomás una parte Ahorita la vamos a pegar Ahora vamos a pegar las dos Tres, cuatro Otra vez Dos partes Ahora vamos a hacer tres compases ¿Ok? Uno Dos Tres Y eso se repite Un compás nomás Uno Uno Vamos a hacer dos ahora Dos Tres Tres Cuatro 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 Hasta ahí ¿Ok? Vamos a retroceder el tiempo un poquito más lento Y ya de ahí nos arrancamos A hacerlo pues No sé Uno Un compás ¿Ok? Cuatro Y Otra vez un compás solamente Ahora vamos a hacer dos compases Uno Dos Y se acaba arriba Dos Dos compases otra vez Dos Ahora vamos a hacer tres compases Uno Dos Tres Ahora vamos a hacer ocho compases Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok, recuerden que se acaba para arriba Ahora Ahora sí Vamos a Subirle a ochenta Y ahora vamos a hacerlo Vamos a empezar de cuatro compases O dos Un Dos Tres Cuatro Y Dos Uno Dos Tres Cuatro Dos Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Después de este le vamos a subir Ok Ok, ahora vamos a subirle a noventa y vamos a hacer, vamos a empezar con cuatro compases Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Otra vez cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Ahora vamos a subirle al metrónomo Nove Ahora vamos a estar a cien Ok Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, vamos a subirle 125 Ok, 10 1, 2, 3, 4 Creo que esta es la velocidad más o menos 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahora vamos a subirle de nuevo Subirle 10 a 135 Vamos a ver hasta donde llegamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dos, tres, cuatro, mejor mi menor Dos, tres, cuatro Ok, vamos a subirle más al tiempo Uno, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vamos a subirle al metrónomo Que revienten, que revienten Uno, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahora ya que le vamos aumentando la velocidad Yo siempre soy de hacerle ritmos diferentes Y me estoy calmando Pero a lo mejor se me va a ir uno por ahí Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno más, uno más Vamos a hacerle Ya menos se nos va a acabar el celular Vamos a hacerla hasta 175 ahora nos vamos a brincar ¿Ok? Y quizás vamos a tener el guitarrón aquí Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Esto ya es como la de Cuando la alba Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Bueno amigos, eso es todo por hoy Recuerden que si les gustan estos videos Dejen su like por favor Ya que estos toman un buen de tiempo de editar Ahorita los voy a dejar con un pedacito de... ¿Qué? Bueno, vamos a hacer un círculo en la menor La menor Sol Fa Y mi siete Y vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro 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 Tres Cuatro 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 Ok, pero quizás vamos a hacerlo en formato de... ¿Cómo quien pierde la estrella? No voy a decir porque si no YouTube me baja los videos Pero bueno, espero que les haya gustado Aquí les voy a dejar el guitarrón Para que ustedes se pongan a practicar un rato Con esta guía Muchas gracias por su like Ánimo Ciento cuarenta y cinco Un, dos, tres, cuatro Música 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a aumentarle 10. Yo pensé que ya me iba, pero yo creo que ya no. Un, dos, tres, cuatro. 10, 10, 10, 10, 10, 165. Con esta nos vamos. ¡Suscríbete! 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 Con esta nos vamos ahora si 185 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4